Los agricultores de Rosario de Mora están afectados, pues la sequía les hizo perder sus sueños de buenas cosechas. En todo el verano que fue, eso los molestó también por todas las siembras, todas las milpas, miren cómo está. Y esa nante que ha quedado fuera, veis para allá, vaya a ver cómo están las milpas, la gasolición. ¿De veras? Sí, yo las mías perdió, le echaron a la mía de maíz así, por ver si Dios quiere llueve. Y vuelvo a sembrarnos en los tíos, si no, queda la voluntad de Dios. ¿Se secó todo entonces? Todo, sí, sí, se cayó el maíz y cayó todo. Y así que por eso tenemos una pérdida aquí, pero bien, lo que manda Dios, ¿cómo se? La falta de lluvia causó que su cultivo no creciera y en el peor de los escenarios, que se secara por completo. Hay partes que no han cuajado nada. ¿No creció la misma? No creció y se han secado. ¿Hay mucha gente que vive de la agricultura acá en Rosario Morales? Sí, casi toda la gente, todo este sector de aquí atrás, el dueño de todas estas milpitas. Aunque no es lo único que afecta, pues comentan que la falta de pasto también causa que las vacas no den leche. No crece el pasto. ¿Y qué hacen en ese caso? Hay que comprar concentrado. ¿Y cuánto cuesta el concentrado? Hay 10, 15 y 10, 20. La de lechero vale 20 y el propio de mantenimiento vale 15. Con imágenes de Juan Arriaga, Ronald Rivas, Noticias Cuatro Visión. Muchas gracias. Gracias.